Pilla con la pelota ¡Vaya forma de lanzar las faltas que tiene el colega! ¡Vaya pedazo de gol! Le dejaron demasiado espacio fuera del área Especialmente para alguien de su calibre Le pegó con mucha intención Un fallo imperdonable de la defensa Al rival no le puedes dejar espacio Y tiempo para chutar Aunque esté tan lejos de la portería